Frases para analizar, o frases lindas de la vida, frases lindas de la vida, la importancia, la actitud, siempre hablan de la actitud, dice la gratitud es la mejor actitud, la gratitud es la mejor actitud, hay que hacer las cosas con actitud, bueno, gratitud, ser grat, siempre ser agradecido, Yehudí, ¿de dónde viene? Yehudí, Yehuda, de todo agradecido, el judío en esencia debe ser agradecido, ¿está bien? La verdadera felicidad no depende de lo que recibimos en la vida, sino de lo que le damos a los demás, la verdadera felicidad uno piensa que es de recibir, no, la verdadera felicidad tiene que ver con lo que das, no con lo que recibís, ¿quién recibe más? Está el que da sed acá y el que recibe sed acá, ¿no? El que dio una caridad, una ayuda y el que recibió, entonces dicen, ¿quién recibió más? El que recibió, el que recibió o el que dio, o sea, al dar también recibís porque mejorás como ser humano, estás recibiendo, ¿entienden? No recibir dinero, pero estás recibiendo, mejorarte, o sea, vos mejoraste más, ahí sí se me fue el numerito, ¿cuál es la clave? 1, 9, 7, 5, 7, 7, 1, 9, 7, 5, 7, 7, 7, bien, ¿o dos frases más? Es el chiste, ahí tenemos que pagar. Tus circunstancias no determinan hasta dónde puedes llegar, tus circunstancias, las circunstancias en tu vida, no determinan hasta dónde puedes llegar, solo determinan tu punto de partida, de partida, de nuevo. Tus circunstancias, porque Dice, uy, bueno, esto es lo que me pasó en la vida y por eso yo no pude a más. No, tus circunstancias no determinan hasta dónde podés llegar. No, eso es lo que te tocó. Está bien. Eso es Mina Yamaim. Ahí no podés hacer nada, fuera de las circunstancias. Pero eso determina tu punto de partida. Bueno, ¿y qué hiciste con eso? ¿Cómo te enfocaste? ¿Mejoraste? ¿No? Está bueno, está bien. El creador decide hasta cuándo vivirás. Y claro, ¿no? ¿Allen decide hasta cuándo vivirás? Sí. Pero tú eliges cómo. ¿Ah? Bueno, era. Ahí está el libre albedrío. ¿Cómo? Eso es tu libre albedrío. Eso no lo determinó Allen. ¿Entienden? ¿Cuándo, cuánto, hasta cuándo? Eso depende de Allen. Ahí no tengo lo que hacer. Pero bueno, esto es lo que te tocó. ¿Pero qué haces? ¿Qué hiciste con la vida? Podés ser una persona feliz o un amargado. Eso depende de ti. ¿Entienden? Entonces tú eliges cómo. Una más, deberés leer. La razón por la que algunas personas se volvieron contra ti y te dejaron sin un motivo en realidad no tiene nada que ver contigo. Es porque yo, entre payújula, como está diciendo Dios, las quité de tu vida debido a que no pueden avanzar junto a ti allí donde estoy por llevarte. Porque si fueran contigo solamente te molestarían. Ya que ellos ya cumplieron su propósito en tu vida. Deja que se vayan y continúa avanzando. Están por llegar grandes cosas a tu vida, dice Allen. Interesante. ¿Está bien? Una cosa profunda. ¿Está bien? O sea, hay cosas que no están dependiendo de ti. De nuevo, todos los enfoques fueron. Hay cosas que dependen de ti, hay cosas que no dependen de ti. Vos hacés lo que depende de ti. Eso es el libro albedrío. Libro albedrío existe. Y Dios no se mete en tus decisiones. Si no, no es el libro albedrío. Entonces somos robots. ¿Está bien? Muy bien. Estas fueron las frases. Había una más. Dije todas. ¿Está bien? Una más. La última. Tiene que ver con Israel. Ten mucho cuidado. Si quieres borrar a Israel del mapa, es posible que el borrado seas tú. Que no se le agarren contra Israel porque es el pueblo de Akadosh Baruj Hu.